Después de lo que fue el manga 81 de Dragon Ball Super y ese final que nos dejó con la premisa acerca de hacia dónde podría haber ido Goku con la teletransportación junto con Gas, más que nada sabiendo que para lo que será el final de esta saga, para la batalla en contra de Gas solamente queda el Saiyajin para enfrentarlo, y eso a duras penas, porque tanto Vegeta como Granola y más que nada Granola están fuera de combate, y además de que los dos se quedaron en el planeta cereal junto con Elec y los otros dos hermanos Hita, y que incluso es algo de lo que poco se habla pero que podría tener mucha importancia para los siguientes capítulos, incluso puedo pensar es algo mucho más interesante de lo que podríamos ver con respecto a la pelea entre Goku y Gas, hasta podríamos pensar que tendrá mucho que ver con el final de esta saga, dos cuestiones que conoceremos en los próximos días cuando se liberen los bocetos para el capítulo 82, pero por el momento centrándonos más que nada en lo que nos dejó el final de este número 81, sobre cómo Goku se llevó a Gas hacia otro lugar, la pregunta que nos dejó pensando fue hacia dónde se lo llevó, o mejor dicho, hacia quién lo llevó. Eso es algo de lo que se ha estado hablando desde ese final, y que todo podría apuntar principalmente para la posible aparición de cierto Saiyajin que no hemos visto desde su película en 2018, aunque claro también con algunas otras posibilidades, unas un poco más interesantes y algo fantasiosas, y otras mucho más reales que sí podrían ocurrir en el manga. Primero pensando en que en el siguiente número Toriyama y Toyotaro, así como fue en el manga 81, con la aparición inesperada de Yako nos podrían dar un tour por diversos planetas que ya hemos visto en la historia de Dragon Ball, y no solo hacia uno en específico, como por ejemplo ir al planeta Yadrat, o ver a Merus en algún momento, y varios lugares que podrían ser más que nada en el lore de la pelea entre Goku y Gas, para poder ganar tiempo en lo que Granola se recupera, pensando en que este sería el que terminará por derrotar a Gas pese a su incremento de poder, aunque creo que sería algo que a fin de cuentas terminaría por suceder, o por lo menos es lo que me gustaría que pasara. La segunda opción sería la más fácil, que se lo llevara al planeta de Bills, y ahí termine esta saga, aunque creo que es muy difícil que ocurra, pues no solo el planeta de Bills se encuentra muy lejos, sino también le quitaría algo de interés a lo que sería el final de esta saga. Pero creo la posibilidad más grande y de la que mucho se ha comentado desde que vimos el final del manga 81, sería que muy posiblemente estaríamos por ver la aparición de Broly en el próximo o próximos números de esta saga. Y es que si lo pensamos bien, sería no solamente el momento perfecto para la posible aparición del Saiyajin, pues hasta incluso hice un video sobre su posible aparición pero en los primeros capítulos, y aunque no fue así, esto finalmente podría suceder en los próximos números, pues con Goku sin posibilidades de derrotar a Gas, y estando ya también bastante cansado y herido, y sin haber nadie más que pueda hacerle frente tan siquiera para ganar tiempo, hasta que Granola se recupere o pueda ocurrir algo más que ayude para el final de esta saga, ver una batalla de Broly en contra de Gas no sería algo tan descabellado, e incluso sería algo que llamaría mucho la atención fuera de los lectores recurrentes del manga de Super, a tal punto de que quién sabe, y lograría ser que Super volviera a romper internet, así como fuere con la transformación del ultra ego de Vegeta y la aparición de Bardock. Además de que si seguimos con todo lo que engloba esta saga acerca de los Saiyajin, Broly sí tendría algunos argumentos para haberse involucrado tan siquiera en esta sierra de arco, específicamente si nos basamos en la intriga que nos dejó el número 81, sobre hacia dónde se habría teletransportado Goku, y es que fácilmente podríamos verlo llegar ya sea al planeta Bampa, que es el hogar de Broly como vimos al final de su película, aunque claro, también recordando que se mencionó que Broly, Chilai y Lemo, se irían de ese planeta después de un tiempo, lo que haría que podamos ver a Goku llegar a otro planeta, donde se podría encontrar con el Saiyajin legendario pidiendo su ayuda, y ahora que sabemos que Broly y Goku son por así decirlo amigos, esto podría abrir el paso a la batalla entre dos de los seres más poderosos del universo, y creo yo sería algo bastante interesante para ver, y es que digo, con el nivel de dibujo que nos ha mostrado Toyota en los últimos meses, ¿qué nos podría mostrar en una batalla así? Además, sabiendo que tanto Broly como Chilai y Lemo aparecerán en la película de Super Hero, al menos un poco, sin tanta importancia en la cinta, su posible aparición en el manga sería algo que los podría vincular directamente para la película, sabiendo claro está que ésta se sitúa después de la saga de Moro y de la actual saga de Granola, algo que creo le vendría muy bien a esta saga, más que nada por el contexto en el que se situaría, por ejemplo, como ya lo mencioné, Broly podría ayudar ahora para ganar tiempo en lo que Granola se recupera, y es que en teoría no podría derrotar al ser más fuerte del universo, y que sería algo muy lógico conociendo la situación actual del manga, porque o es eso, aprovechar a un personaje como Broly, o darle otro Power of a Goku no sé de dónde para poder hacerle frente a Gas, aunque creo que es algo muy difícil que ocurra, y que deja a Broly como ya mencioné gracias a su vínculo entre comillas al ser un Saiyajin como la opción más probable, o bueno de la que más se ha hablado y la más interesante y sin duda alguna, eso o quizás Goku se teletransportó a la tierra, y creo todos sabemos que ser supremo se encuentra ahí, aunque claro también pienso que sería algo injusto para Gas enfrentarse a un ser como Yamcha, terminaría la saga en un momento y nos dejaría sin tanta emoción, aunque claro también recordando que esto solamente es de lo que se ha estado hablando, es solamente una teoría, pues incluso pensando como ya mencioné al principio, que solamente nos muestra en un tour por diversos planetas del universo, para terminar una vez más en el planeta cereal, dejándonos así con la idea de que podríamos haber visto a Broly una vez más en el manga de Dragon Ball Super, pero a fin de cuentas todo esto veremos si ocurre finalmente el próximo 18 de marzo, con la salida del número 82 de la saga de Granola, y dentro de unos días también con los bocetos del manga que nos podrían dar una idea hacia dónde podría haber viajado Goku, y también qué es lo que estaría sucediendo en el planeta cereal con Vegeta, Granola y Elec, que es algo también muy interesante y de lo cual también tendríamos que estar muy atentos, pero bueno dime tú qué piensas acerca de esto, sobre la posible y esperada pronta aparición de Broly en este arco final de la saga de Granola, ¿o crees que podría ocurrir algo más? Déjame tu comentario aquí abajo que yo con gusto te leo, si te gustó el video me ayudarías mucho dejando tu like y compartiendo para que más personas lo vean, un capítulo 82 del cual tenemos que estar muy atentos, y para eso y más recuerda que puedes suscribirte al canal si no lo estás, y activar la campanita para no perderte de ningún próximo video, pero bueno sin nada más que decir un gran saludo para todos ustedes y nosotros nos escuchamos en otra ocasión.